de la empresa eléctrica de Granma. Anunciaba al inicio del programa que estaría dando importante información acerca de la situación de generación eléctrica en el país y cómo incide en la provincia de Granma. Leticia, buenas tardes. Buenas tardes, una vez más. Ayer tuvimos una situación bastante complicada y la tenemos hoy nuevamente. Es una situación crítica la que tenemos en la generación. Ayer tuvimos 96 circuitos primarios afectados. Es importante que hablamos siempre de una cifra que son 89 circuitos apagados. Hablamos de 96 circuitos apagados ayer porque normalmente en una línea afectamos una o dos subestaciones, pero ayer hubo que afectar líneas completas. Entonces es la distribución completa de un municipio con todos sus barrios, localidades y comunidades, más alguna que otra subestación que geográficamente pertenece a otro municipio. Siete horas y de siete horas llegamos a ocho horas de afectación del servicio eléctrico. Repetimos la afectación en siete circuitos primarios en Bayamo y Manzanillo. Con 35 megawatts sostenidos de afectación contra demanda y en la máxima llegamos a 40 megawatts de afectación contra demanda. Hasta las cuatro de la mañana, aproximadamente cinco, no quiero errar en esa cifra, hubo circuitos de distribución primaria en esta provincia abierta. A las cinco y 27 se abrieron 21 circuitos entre Bayamo y Manzanillo. Comenzamos inicialmente con una cifra de siete horas de afectación. Pegadito, pegadito los 35 megawatts contra demanda y estamos en ocho horas de afectación del servicio eléctrico. A partir de la una del día se va a hacer una rotación. Estarían entonces involucrados en esta rotación el municipio de Pilón con todos sus barrios y localidades, todas sus subestaciones, la línea completa de Pilón. Todos los barrios y comunidades del municipio de Bartolomé Mazó y la subestación de la curva de Manzanillo que está en esa línea. El municipio de Medialuna. Estarían Guisa 2, Jiguaní Desarrollo, Palmarón, Yara y toda la comunidad de 12 y medio. Es decir, Vado del Yeso, Pueblo Nuevo, todos los barrios aledaños que se alimentan de esta subestación de 12 y medio. Eso es de Río Cauto el 12 y medio. Eso es de Río Cauto. Hasta La Té, El Cero y Jucarito, que es el último ramal. Y el barrio El Naranjo que está del lado de allá de La Té. Una situación bastante compleja, repito, ocho horas de afectación. En el caso de los municipios van a estar afectados desde la una hasta las ocho de la noche y en algún momento de ser necesario en el transcurso de noche o madrugada se les afectaría nuevamente una hora. Esto depende de cómo se mantenga generación y demanda. No pudo sincronizar Antonio Guitera por vibraciones que tuvo en el eje de la turbina. Se intentará nuevamente hoy. Continuamos con Felton 2 fuera de línea. Continuamos con Rente 6 fuera de línea. Mariel 7 fuera de línea. Una unidad de 10 de octubre no vista fuera de línea. Esto trae como consecuencia esta situación en la que estamos involucrados ahora mismo y que se traduce en este molestísimo apagón. Es molestísimo. Es bastante complicado. Quería aprovechar y te agradecer a que has tenido de mantenerme al tanto de los mensajes que llegan de todos nuestros consumidores, sobre todo con el tema de la afectación de los municipios. Antes de llegar allá, antes de llegar allá, yo te propongo, Leticia, primero, yo lo fui anotando, voy a reiterarlo y tú me vas asesorando. A partir de la una de la tarde, se van a afectar líneas de circuitos por ocho horas. Serían Pilón con todos sus barrios y comunidades aledañas. Bartolomé Mazó, igualmente con todos sus barrios y comunidades, e incluye el circuito de la Curva en Manzanillo. Media Luna completo. El circuito Guisa 2. Jiguaní Desarrollo. Palmarón. Yara. 12 y medio en Río Cauto, que llega hasta la T, o sea, hasta la T, el Cero, Jucarito y Naranjo. Todas esas comunidades, todos esos municipios se van a afectar de una de la tarde a ocho de la noche. De ser necesario en el horario de la noche madrugada, pudiera afectarse alguno de estos circuitos una hora más. Ahora, después de las ocho de la noche, ¿qué va a pasar? Después de las ocho de la noche, dependemos de cómo esté demanda y generación. A estos circuitos que vamos a afectar a partir de la una, se le van a sumar los pocos circuitos de Bayamo y Manzanillo que quedaron sin apagar. Para tratar de no repetir, la situación de Bayamo y Manzanillo fue bastante compleja ayer, cuando tuvimos que abrir siete circuitos doblemente y afectarle una hora, una hora y media, y en el caso de algunos circuitos, dos horas, para completar las ocho horas. Entonces, después de las ocho, pienso que en el horario de las cinco de la tarde, ya la dirección de despacho y el especialista jefe de operaciones tendrán un listado, lo divulgaremos a través de la radio. Estamos llamando a los jefes de operaciones, estamos llamando a puestos de mando de gobierno. Bueno, en 188.88 las operadoras llaman a las públicas tratando de difundir, en el caso de las zonas de difícil acceso, hasta dónde puede alcanzar la afectación del servicio eléctrico. Bueno, yo te propongo ahora sí irnos a los mensajes. Por ejemplo, ayer conversé con una televidente de Bueyarriba. ¿Está afectado Bueyarriba ahora? No, no está comentado. Quizás nos esté viendo que ella preocupada porque el viernes en la noche se afectó ese municipio porque le tocaba. Después, en la madrugada, se afectó Bueyarriba porque nos tocó a todos con la afectación, la avería que hubo que afectó a todo el oriente. El sábado en la noche se afectó Bueyarriba. El domingo en la noche se afectó Bueyarriba y ayer lunes en la noche se vuelve a afectar Bueyarriba. Tengo acá otros mensajes del municipio de Niquero, donde ellos también se quejan de que el domingo día 12, bueno, no es acá, bueno, se quejan de la planificación de las afectaciones en el horario de la noche porque son reiterativas y sugieren que se roten los municipios, también Medialuna, Campechuela y Jiguaní. De esos municipios estuvimos recibiendo llamadas telefónicas, mensajes, que imagino tú también y ustedes allá en la empresa eléctrica. ¿Qué explicación se le puede dar a estas personas que están viendo el programa ahora, a los televidentes que están siguiendo nuestro programa y que confían, lógicamente, en el criterio especializado de ustedes? A ver, la planificación del apagón es una tarea bastante compleja. Bastante compleja porque en mayor o menor medida se afecta a la provincia completa. No hay intención de beneficiar a nadie para nada. Los circuitos protegidos son discutidos con el Consejo de Defensa de la provincia y bien argumentados por qué se van a proteger y se trabaja sobre esa base. En el caso de los municipios hay algo muy, muy importante. La industrialización de esta provincia está en Bayamón y una parte en Manzanillo, muy poca. El resto de las líneas tienen una carga muy baja, muy baja. Y entonces, pues, en el día, con toda la cantidad de circuitos que yo protejo, realmente la carga de esas líneas no significa nada. Ante una cifra semejante como el 35%, el 35 megawatt, sostenidos contra demanda, que es más del 25% de lo que debemos tener, de lo que generamos durante el día. Entonces, se afectan todos los municipios por la noche, todos en mayor o menor medida. En el caso de Bueyarriba se afecta incluyendo la subestación de Lisca de Bayamón a partir de una cuchilla operable que hay cerca de la zona de Lisca y un barrio que se llama Jucaibama, el que está para acá, para el tronco de la línea. Es importante lo siguiente. Hoy se está trazando una estrategia. Si puede observar, Pilón, Medialuna y Bartolomé Mazó comienzan su afectación a la una del día. Ayer se trazó un bloque que iría de seis horas aproximadamente, pero cuando subimos a la máxima de 40 megawatt ya no era efectivo ese bloque. Es complicado y lo sabemos y entendemos y explicamos a todo el mundo. Estamos tratando de explotar estrategias y variantes para molestar lo menos posible, pero hay una situación real y puntual. La generación de nuestra provincia está involucrada en una situación porque la generación de nuestro país está atravesando un momento crítico. ¿Qué nos corresponde evaluar? Es cierto. Hay una regla, que es la regla de oro de la atención del cliente, que es escuchar y saber escuchar. Cuando hablamos de saber escuchar, hay un apéndice que dice que escuchar al cliente me permite evaluar mis deficiencias como entidad y como empresa. Y en mis deficiencias está incluido la organización de la planificación de los apagones. A ver, dependo de cuestiones ajenas a mi voluntad. Por fuerza mayor estamos involucrados en una situación determinada, pero escuchando el criterio, recogiendo el criterio de cada quien, tal es el caso de Pilón, que presidentes de algunos consejos, delegados y personas nos han llamado, entonces se va trazando una estrategia. Pero debe ser paulatinamente, porque ni podemos apagar todos los municipios, porque hay algo muy importante con lo que se vela con desvelo, que se llama frecuencia de esta provincia, que debe estar en 60 Hz, que cuando baja un poquito es una preocupación, porque nos imbuiríamos en un apagón enorme del que no saldríamos con facilidad. Entonces, las personas tienen iniciativa y deseo de sentirse lo menos molesto posible, pero está en manos de especialistas, en manos de especialistas y personas que toman su trabajo con mucha seriedad, evaluar hasta dónde podemos ir, hasta dónde podemos llegar con esta situación que estamos atravesando. Yo creo que incluso debe de quedarnos claros a todos, y es que ante una situación por la que atraviesa hoy la Unión Eléctrica a nivel de país, es muy difícil para un territorio planificar apagones cuando no depende del propio territorio. Es decir, grama afecta 35, 40 megawatts, no porque grama quiera afectar 40 megawatts, sino porque de la dirección nacional le indican, tumba 40 megawatts. Entonces, no se puede planificar para mañana, porque usted no sabe mañana cuánto le van a mandar a tumbar. No se puede planificar ni siquiera para hoy por la noche, porque Leticia y el resto de su equipo no saben cuánto van a afectar en el horario de la noche. Pero también nos debe de quedar claro a todos, por favor, la persona que me está llamando de manzanillo, yo no puedo atender el teléfono, estoy en vivo. Déjeme hacer el programa. Le decía, nos debe de quedar claro a todos que reconoce la empresa eléctrica de granma que una de sus deficiencias es que no ha logrado una organización o una buena organización en la planificación de los apagones. Y esto está dado, en buena medida, a partir del trabajo de vínculo que existe entre la empresa eléctrica y sus clientes. El llevado y traído 188, y lo digo así con cariño, porque no depende solo de las compañeras que allí trabajan, sino más bien de la disponibilidad técnica con la que ellas cuentan. Y dije, llevado y traído, porque es cierto que usted llama y da timbre, y es cierto que se pasa una hora llamando y da ocupado. Pero es cierto también que cuando le atienden, lo hacen con profesionalidad, y le atienden con la información que lleva en ese minuto, y lo atienden con buen trato. Y es cierto también que injustamente esas compañeras reciben maltrato, ofensas, palabras obscenas de personas inescrupulosas que no debieran actuar de esa manera. Es una situación difícil, no es un secreto para nadie la que está viviendo este país en este momento, en cuanto a generación eléctrica. Aquí hacía mucho tiempo, no se afectaban circuitos, ocho horas, siete horas, y llevamos ya varias semanas con esta panorámica. Leticia, sería bueno reiterarle a estos televidentes la afectación que van a tener de la una de la tarde a ocho de la noche. Y qué pudiera pasar en el horario de la noche. Atención, Granma. Van a estar afectados los municipios de Pilón. Todas las comunidades y barrios de Pilón. Todas las comunidades y barrios de Bartolomé y Mazó, incluyendo la curva de Manzanillo. El municipio de Pilón, Medialuno y Bartolomé y Mazó. Perfecto. Guisa 2, Yara Primario, Palmarón, que es de Jiguaní, y toda la comunidad de 12 y medio, los dos ramales de la subestación de 12 y medio. A partir de las ocho de la noche hay otro bloque de apagón. A este grupo de circuitos que mencioné se le van a sumar algunos circuitos, en dependencia de cómo nos mantengamos a partir de este momento de la una del día, que se va a hacer las rotaciones. El resto de los circuitos los tendremos sobre nuestras manos a partir de las cinco de la tarde. A partir de las ocho de la noche, quienes se van a apagar. Leticia, ¿qué repartos de Bayamo están afectados en este momento? Ah, pues está afectado casualmente Amado Esteves. Quería aprovechar para la persona que me llamó inquisitivamente hablando de que estábamos protegiendo a Amado Esteves. Se solucionó el problema que había en el grupo electrógeno y estamos afectados en Amado Esteves. Que toma los circuitos Pedro Pompas, Roberto Reyes, una parte de Jesús Menéndez. Da la vuelta por aquí, por el 25A, por la zona del 18 planta, para enlazar con Desarrollo, porque estamos en la misma subestación. Está apagado... Discúlpame, ¿este circuito abarca el hospital? No, no, no. El hospital está ubicado en el Alba. En el Alba. En la subestación del Alba. Ya, seguimos. Está apagado por acá la zona de Camilo Cienfuegos, ubicado en la distribución de la Vallamesa. Desarrollo. Está apagado una parte de Desarrollo importante. Desarrollo, hablaba ayer, que está fraccionado hasta la cuchilla C1318 por la zona de Racilla, porque ahí protegemos a la planta de oxígeno, laboratorio molecular y la bomba de Payares, que no me puede faltar, del parque solar fotovoltaico. Importante. Esas tres cosas son muy importantes. Está apagado Montes Verdes, una parte de Ciro Redondo, una parte del casco histórico de la ciudad. Ustedes saben que están en la Sao Conchimigir. Muchos circuitos de Manzanillo también están apagados en este momento. A la una, una y treinta empieza la rotación. Una y media, ¿qué barrios de Bayamo y de Manzanillo se afectan? Acá sí estamos un poco complicados porque vamos por las líneas de los municipios y nos quedaría entonces en Manzanillo Las Novillas, nos quedaría en Manzanillo San Francisco, nos quedaría Calicito, que tiene una particularidad. La subestación está en Manzanillo, pero un ramal tira para Manzanillo y el otro alimenta Cienaguilla y toda esa parte de Campichuela, que estuvieron afectados ayer en la noche y antier en la noche. Aquí hay un control. Aquí no hay nada que se esté haciendo de manera a la intempestiva. Aquí hay un control de todo y cada cosa, un estudio de cómo se pueden hacer las cosas. A ver, sígueme explicando porque le estás dando respuesta a varios mensajes que yo estoy recibiendo aquí. Lo que pasa es que te estoy haciendo la pregunta diferente a cómo la hacen en el mensaje. Nos quedan circuitos de río Cauto que están montados en la línea del 5660, que es el caso de la subestación de Cayama, Cayama Desarrollo, El Pastor y la subestación Granma. La subestación Granma alimenta a toda la comunidad de Grito de Llara. El Pastor alimenta desde la gavina, donde termina el kilómetro 727, que es de Bayamo, todo lo que es cauto embarcadero y todas esas cosas por ahí lo atiende el Pastor. Y Cayama y Cayama Desarrollo tienen toda la distribución del municipio de Río Cauto como tal, es decir, el Mango, el Sey de las Playas, Guamo Viejo, el centro de Río Cauto. En el caso de Bayamo, el que no está apagado ahora, se apaga a la una y media. Se apaga a la una y media. No hay otra planificación. Se afectó un grupo desde la madrugada hasta la una, una y media de la tarde, y los otros se van desde la una y media hasta las ocho de la noche. Hasta las ocho de la noche. Y contando que hay algo muy importante. Si por alguna situación mejoráramos con estos megawas que tenemos pegaditos ahí, que no nos dejan avanzar, pues entonces reestructuraríamos el esquema y vendríamos de otra manera. Nosotros estamos desveladitos por esta situación. Estamos tirando muchas horas de trabajo. Es complicado. La situación es crítica. Hay un brote pandémico. Las personas están desesperadas. Me toca muy de cerca y me duele lo de 188, 88. Porque estamos 24 horas tirando para adelante allí. Tenemos un problema técnico que en las próximas semanas vamos a superar. La densidad telefónica de esta provincia es enorme. Usted no imagina hasta dónde comunidades muy pequeñas de difícil acceso tienen teléfonos. No, no. Granma en un momento fue de las provincias que menos teléfonos tenía, pero hoy Granma es de las que más teléfonos tiene en Cuba. Así mismo. Y otro es lo siguiente, que es muy importante, que quería analizar si me lo permites. Todo el mundo nos llama a 188, 88 y dice buenos días. Yo quiero saber por qué tiempo voy a estar afectado. Yo no escojo al cliente, por favor. El cliente no tiene otra alternativa que escogerme, porque yo tengo la información que él necesita. Pero personas se toman 10 minutos preguntando lo mismo, ofendiendo, hablando de lo mismo, y yo no puedo colgar el teléfono, porque me toca atender al cliente. Y cuando esa persona que está exaltada termina, yo le vuelvo a decir, va a estar afectado por tanto tiempo, buenos días, fue un placer atenderle. Fíjese, y me toca la ofensa. Entonces ese tiempo que ese cliente me está tomando, yo tengo en 188, 88, una cola, dando timbre al teléfono que tiene opción de llamada en espera, y cuando usted logra que yo le atienda, usted está alterado también. Son 5, 6, 7 minutos con otro cliente alterado. Y así sucesivamente, y ese tiempo lo pierdo desde el punto de vista que tengo más clientes para atender. Y entonces hay personas que preguntan y preguntan y preguntan, y nosotras estamos en la obligación de contestarle. Nunca le colgamos el teléfono a nadie. A pesar de los pesares y de cómo esté transcurriendo la jornada, nunca le colgamos al cliente. Y eso también incide de manera negativa. También hay un equipo de altoparlante que está circulando en Bayamo, anunciando cuáles son los horarios de las afectaciones y los barrios que se van a afectar en las próximas horas. Leticia, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Te vamos a estar esperando mañana. Ojalá que esta situación energética mejore, que cambie para bien, y que ojalá mañana a esta hora te tengamos aquí con buenas noticias, a la espera de cuánto puedan hacer en la central termoeléctrica Antonio Guitera en Matanzas, a la espera de que se recuperen Felton y La Renté, y de que tengamos entonces una mejor tarde y una mejor noche. Espero haberle dado respuesta con la explicación de Leticia a muchos de los televidentes que se comunicaron telefónicamente con nosotros y a aquellos que hicieron llegar sus mensajes. Nosotros volveremos mañana.